Soy Willy Kautz, director de la Sala de Arte Público Siqueiros, un museo que ha recibido el apoyo del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, para llevar a cabo una remodelación integral de todo el inmueble museístico. Hubo rehabilitación de áreas, las áreas de azotea, de las bodegas, de herramientas, bodegas de equipamiento técnico, también hubo readecuación de áreas de oficinas, espacios de exhibición, cambio de luminarias. También se atendió un tema sumamente importante, como toda la instalación eléctrica del edificio, es un edificio de 1958, era un tema urgente. Los trabajos más relevantes, más importantes, justamente son la renovación completa de las áreas de conservación. La bodega del acervo plástico, que ahora cuenta con las condiciones idóneas y el equipamiento idóneo para la conservación del legado de Siqueiros, y también una bóveda climatizada para el resguardo del acervo documental de más de 80.000 documentos que elegó el maestro muralista al pueblo de México en 1974. También es un proyecto que ahora se integra, integra la SAPS al proyecto Chapultepec, a un nuevo ecosistema cultural, también que tiene una fuerte relación con cuestiones medioambientales tan urgentes en nuestros días. Gobierno de México ¡Gracias!